Uy, que cosita más bella, más rica Mero tilin tilin y nada de paleta, si me me dejas con ganas Como si esto ocurre mi amorcito Esa ahí va a ser diferente Menea 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 Eso se muestra, ni se le para, parece como el monjo del pisco, el monjo ha ido Dios mío, señor sal Disculpe mi amor, discúlpeme Una hora después Caballero, muy buenas tardes, ¿qué te puedo colaborar, mi rey? Hermano, eso venga, lo que pasa es que Sí, señor Me da pena decirte, lo que pasa es que tengo problemas con mi esposa Se lo tengo, mi rey Por un momento te tengo este vitador que es súper bueno Garantiza Tengo este R24 Que te ayuda para la desincuación precoz, para el agotamiento, para el cansancio Te enseño este Atipen Que te va a ayudar mucho mejor y es más caliente Todavía hay más activación Papi, venga, ¿y cuál me recomiendas? Papi, te recomiendo este vitador, es que es mucho mejor Te va a ayudar para el agotamiento, para la desincuación precoz Se ayuda a limpiar la próstata, muy excelente También tengo unos productos muy buenos naturales Para quemar esa grasa que es muy buena que tienes en el momento que tengo gordito Ah, sí Listo Papá, te pregunto algo ¿Esto tiene registro en Vima? Sí, señor, te lo garantizo Hay un problema, aquí me puedas meter el problema tranquilamente Listo, mi niño, entonces me haces ese, ¿listo? Sí, señor De una Ahí me haces ese también Sí, tengo la ramita muy buena para el turco también Si te gusta el turco, para ir con la mujer por ahí bien, vas a broncear bien rico Ah, listo No, no, por el momento solamente esto Listo, rey ¿Tienes para consignarte? Sí, señor Listo, papi, entonces ya, muchísimas gracias, ¿viste? Que le pague Por acá con gusto, papi Por acá, bienvenido A la escuela de Tienda Naturista del Cacique Y encuentra todo natural, ¿listo? Listo, papá, gracias Prepárate mi amor, porque esta noche Te tengo preparada una sorpresa Este man me dijo que una toma Voy a tomarme otra Se siente bueno, pero ¿sabes qué? Ay, mi amor, que te gusta más bueno ¿Otro? 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 ¿Puedo echar otro? Ay, ya no puedo más Ya me duele ¿Cómo hacemos el otro? No, abuelo Estoy listo para el otro Ay, ya no más, ya no más Chípanca, mi amor, chípanca Ay, no quiero más Ay, no quiero más Ay, no quiero más Venga, venga Venga, venga Venga Que te muevo el otro